Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy voy a hablarles acerca de la confederación peruano-boliviana. País existente durante 1836 y 1839, un país conformado por los estados de Perú, bueno los estados surperuano, norperuano y estado boliviano, que se formó luego del pacto de Tacna, un congreso que fue formado en Tacna por el año 1836. Se fundó oficialmente la confederación el 28 de octubre de 1836, mediante decreto. El 28 de octubre se funda oficialmente la confederación peruano-boliviana. El protector supremo, el promotor de la confederación, el que promovió la idea de la creación de la confederación fue Andrés de Santa Cruz. Militar boliviano, presidente de la República de Bolivia en esa época, presidente de Bolivia en aquella época, general Andrés de Santa Cruz, mariscal de Cepita, de destacada participación en la guerra de independencia, estuvo en Cepita, estuvo en Pichincha, donde ganó sus galones militares. Andrés de Santa Cruz. Bueno, Andrés de Santa Cruz, pues, tenía la idea, no, vamos a contar un poco a fondo la historia de la confederación, ¿no? Bueno, Santa Cruz tenía la idea de una unificación. Él quería la unión de Perú y Bolivia en una sola nación. Y esto, de alguna manera, coincidió, de alguna manera, con la idea de Agustín Gamarra. Agustín Gamarra fue un militar peruano, presidente del Perú también, mariscal Agustín Gamarra, fue presidente del Perú en dos ocasiones, 1879-1833. La primera entró mediante un golpe de Estado, que fue planeado con su amigo militar muy allegado a él, Antonio Gutiérrez de la Fuente, ¿no? Al gobierno que se le conoce como el Ejecutivo Fuerte. De ese gobierno ya hablé, así que vayan a ver el video, para que puedan entender el video de hoy. Bueno, tenemos, pues, a Andrés de Santa Cruz, ¿no? Militar, pues, con experiencia. Andrés de Santa Cruz es uno de los personajes más importantes de la historia boliviana. Andrés de Santa Cruz fue presidente de Bolivia por 10 años, ¿no? Hasta, pues, la creación de la Confederación Perú no Boliviana y hasta su disolución en 1839. Pero, pues, la Confederación, lamentablemente, no prosperó, no se consolidó, no se llegó a consolidar bien como una nación la Confederación. ¿Y por qué? Porque la Confederación vivió en una época muy conflictiva para el Perú. Vivió a inicios de la República, ¿no? Donde los caudillos, pues, se peleaban por el poder. Uno de esos caudillos era Agustín Gamarra, el otro era Ramón Castilla. Y así podemos seguir, Juan Bautista el Esprú, que incluso era gamarrista y que apoyó siempre a muerte a Agustín. Agustín Gamarra. Lo acompañó hasta el día de su muerte. Porque, bueno, pues, Juan Bautista el Esprú muere en la batalla de Yungay en 1839, ¿no? Acompañando a su jefe de toda la vida, Agustín Gamarra, que estaba al mando de uno de los batallones durante la batalla de Yungay. Juan Bautista el Esprú. Luego de su muerte, claro, el Esprú está que fue ascendido a Gran Mariscal del Perú por sus servicios prestados durante la guerra contra la Confederación, ¿no? Pero el Esprú siempre fue un militar muy allegado a Agustín Gamarra, partidario número uno de Agustín Gamarra. Leal al 100% a Agustín Gamarra. Y, bueno, ahora vamos a hablar un poco de Gamarra, ¿no? Bueno, Agustín Gamarra es un hombre que fue presidente del Perú en dos ocasiones, ¿no? Tenía la misma idea de Andrés de Santa Cruz de querer unificar Perú y Bolivia, pero nunca se pusieron de acuerdo estos dos caudillos. Ni Santa Cruz, ni Gamarra, porque Gamarra tenía la idea de una anexión. Lo que Gamarra quería era que Bolivia se anexe al Perú y deje de existir como tal. O sea, que Bolivia deje de existir como tal y se anexe al Perú. Y que la unión sea únicamente el Perú, ¿no? Que Bolivia pase a formar parte del territorio peruano. De dicha idea, pues, estaba en contra de Andrés de Santa Cruz, porque Santa Cruz, pues, estaba más a favor de la confederación. Inclusive, pues, Agustín Gamarra y Andrés de Santa Cruz estuvieron negociando durante un buen tiempo la idea de la unificación. Inclusive, durante el gobierno de Luis José Orbegoso. Antes del golpe de estado de Felipe Santiago Salaverri. Todos sabemos que después, pues, del golpe de Salaverri, bueno, Orbegoso va a buscar ayuda en Santa Cruz. Hacen el acuerdo, el pacto de que si Santa Cruz vence a Salaverri, pues, Orbegoso y él formarían la Confederación Peruano-Boliviana. Esto le agradó a Santa Cruz. Santa Cruz entró con sus tropas al territorio peruano. Vence a Salaverri en la batalla de Socavaya. Lo captura y lo fusila en febrero de 1836. De esa manera, Andrés de Santa Cruz, luego de ganarle la guerra a Salaverri, tiene paso libre para poder dar paso a su proyecto de unión. Porque tenemos a un Salaverri que ya está muerto, y a un Agustín Gamarra que está fuera de la jugada, porque prácticamente está exiliado en Chile. Entonces, Agustín Gamarra ya no contaba, Salaverri ya no contaba. Cuando se crea la Confederación, luego del pacto de Tacna, se dan algunas asambleas, se da la asamblea de Sicuani, la asamblea de Guaura, la asamblea de Tapacari, donde nombran a Andrés de Santa Cruz como protector supremo de la Confederación, por un plazo de 10 años, con oportunidad a reelección. Andrés de Santa Cruz ya había concretado su sueño, pero tiene algunos problemas. Algunos problemas en el Perú mismo, porque el Perú se había dividido, el Estado sur peruano, el Estado nor peruano. En el norte peruano, pues, estaban en contra de la Confederación, había oposición a la creación hecha por Andrés de Santa Cruz. En el sur del Perú, en la parte de Arequipa, eran partidarios a Andrés de Santa Cruz. En Arica también eran partidarios de la Unión. El sur del Perú estaba a favor de la Unión de Perú y Bolivia. No tanto así en una parte del sur del Perú, que fue el Cusco. En el Cusco no estaban a favor de la Unión, porque los cusqueños eran partidarios de Agustín Gamarra. Gamarra, pues, era cusqueño y tenía mucha influencia sobre los pobladores del Cusco, que eran partidarios de Agustín Gamarra y se les consideraba los gamarristas. Bueno, Santa Cruz forma la confederación, tiene problemas internacionales ahora con Chile. Chile estaba en ese momento Diego Portales, que no era presidente de Chile. El presidente de aquel entonces en Chile era Prieto. Pero Diego Portales hace algo que desestabiliza la confederación, que es hostigarla, molestarla. Diego Portales incita al Estado chileno a declarar la guerra a la confederación. Incentiva al Estado chileno para que declare la guerra a la confederación. Porque para Diego Portales la guerra contra la confederación era la supervivencia de Chile. Chile se estaba jugando su supervivencia al declarar la guerra a la confederación. ¿Y por qué pasa esto? Porque Andrés de Santa Cruz, cuando crea la confederación, él pone a los puertos del Callao, Arique y Covija abiertos al comercio extranjero. Y esto era una guerra declarada, una guerra comercial declarada abiertamente al puerto de Valparaíso de Chile. Todos sabemos que históricamente los puertos de Valparaíso y el Callao han tenido competencia, pero ahora con la confederación la competencia iba a ser más fuerte. Bueno, tenemos a Diego Portales, Diego Portales que quería instaurar una marina mercante y quería que Chile tenga el dominio absoluto del Pacífico Sur. Entonces, entonces muchachos, tenemos a Andrés de Santa Cruz que tiene problemas con Chile por parte de Diego Portales y por parte de la confederación argentina, donde incluso hay una guerra que vamos a explicar en el próximo video. Estaba el general Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas es un caudillo argentino muy importante de la historia argentina. Gobernó su país durante hasta 1861, si mal no me equivoco. Si no, me corrijan en los comentarios. Juan Manuel de Rosas fue uno de los caudillos más importantes de la historia de ese país. Juan Manuel de Rosas, gobernante de la confederación argentina. Inclusive hay una batalla que la ganan los confederados peruanos y bolivianos. El batallón de la confederación peruano-boliviana gana una batalla, que es la batalla de Montenegro, donde el ejército de la confederación peruano-boliviana, liderada por Otto Philippe Braun, gana en Montenegro al ejército argentino. Por esa batalla, por ese triunfo, a Otto Philippe Braun, militar alemán, que había participado en las guerras napoleónicas, se le conoce como el mariscal de Montenegro en la historia boliviana. Bueno, ahora pasemos a hablar un poco de Gamarra. Como ya dije, Gamarra era un hombre que también tenía la idea de Santa Cruz, quería la unificación, pero Agustín Gamarra no estaba de acuerdo con la ideología de la unión de Perú y Bolivia. Por parte de Santa Cruz, Gamarra era rival acérrimo de Andrés de Santa Cruz. Inclusive, durante la expedición restauradora, Agustín Gamarra participa. ¿Y por qué esto es importante, muchachos? Porque esta intervención que tiene Gamarra sobre el Ejército Unido Restaurador va a contradecirse cuando Agustín Gamarra sea elegido presidente nuevamente en 1839. La confederación ya no existía en esa época. Había sido disuelta después de la batalla de Yungay, donde Agustín Gamarra participa. Es uno de los jefes de los batallones durante la batalla de Yungay. Incluso uno de sus militares más allegados y leales, Juan Bautista El Esprung, muere, acompañando a Agustín Gamarra. Juan Bautista El Esprung había acompañado a Agustín Gamarra siempre y muere, combatiendo a su lado en la batalla de Yungay. Por este hecho, Juan Bautista El Esprung después fue nombrado gran mariscal del Perú, por su muerte en Yungay. Bueno, pero Agustín Gamarra es criticado por varios historiadores peruanos por haberse contradijo, porque se contradijo de manera en que, primero, Agustín Gamarra pelea en contra de la confederación. Y recordemos que Agustín Gamarra estaba a favor de la unión de Perú y Bolivia, cosa que ya había logrado Andrés de Santa Cruz con la formación de la confederación. Sin embargo, Gamarra no estaba de acuerdo con ese tipo de unión. Él quería que Bolivia se anexe al Perú y que deje de existir como tal, y que pase a formar parte del territorio peruano. Eso quería Gamarra. Y bueno, después se contradijo porque en 1839 Agustín Gamarra buscaba declarar la guerra a Bolivia para poder anexarla al Perú. En Bolivia en esa época no se pasaba por un buen momento, estaba en guerra, porque se había autoproclamado presidente José Miguel de Velasco y también se había autoproclamado presidente José Vallivián. José Vallivián va a enfrentar a Agustín Gamarra en la batalla de Ingabi. Ciertamente la guerra entre Perú y Bolivia de 1841 fue un resultado algo indeciso, porque por un lado Bolivia gana en Ingabi, en la batalla de Ingabi. Perú previamente había ganado en la batalla de Mecapaca, que fue liderada por Miguel de San Román, general peruano, pero pierde la más importante, la batalla de Ingabi, donde se enfrentan Agustín Gamarra y José Vallivián y Segurola. Dato curioso, dato adicional. Vallivián ya había vencido a Agustín Gamarra en la batalla de Yanacocha, cuando era coronel, lo venció en Yanacocha. Fue parte del ejército boliviano que enfrentó a Gamarra en Yanacocha y lo venció. Y ahora en Ingabi, él era el general en jefe del ejército boliviano que estaba defendiendo a el pueblo boliviano. En esa batalla también estuvieron presentes José Miguel de Velasco y Eusebio Giliarte Vera, coronel boliviano. Bueno, Gamarra muere en la batalla de Ingabi, muere batallando, muere combatiendo en la batalla de Ingabi. Y finalmente, pues los bolivianos invaden el Perú, hay una serie de combates. Los bolivianos no pueden resistir la ocupación en el sur del Perú y no pueden quedarse más tiempo porque ya no tienen suficientes tropas. Entonces, la guerra del 41, de 1841, entre Perú y Bolivia fue un resultado algo indeciso. Por el parte de Bolivia, pues lograron conservar su independencia porque vencieron en la más importante batalla que fue Ingabi. Y por el lado del Perú, pues lograron expulsar a los bolivianos del sur del Perú que querían anexar a Arica al territorio boliviano. Pero bueno, Gamarra fue criticado por esta acción porque Gamarra se contradice. Porque primero, pues lucha arduamente para disolver a la unión de Perú y Bolivia porque él estaba en contra de esa unión. Pero ya cuando ya había cumplido todo su objetivo de la disolución de la confederación y de la disolución de la unión de Perú y Bolivia él ahora, Agustín Gamarra, quiere de nuevo unificar ambos países cuando Andrés de Santa Cruz ya lo había unido con la confederación. Entonces, por eso varios historiadores lo contradicen. Se dice que Agustín Gamarra lo que buscaba ahora era la unión de Perú y Bolivia pero ahora bajo un protagonismo peruano, bajo un prototipo peruano, sin la participación de militares bolivianos lo que sí hizo Andrés de Santa Cruz durante la confederación. Eso es lo que se dice. Pero ahí está el error que cometió Agustín Gamarra porque era partidario de la unión. Cuando la formó Santa Cruz estuvo en contra, la disolvió porque participa en Yungay. Incluso uno de sus militares más allegados muere, Juan Bautista Lesbru. Entonces, batalla en Yungay, pierde Santa Cruz, escapa Guayaquil a Ecuador y Gamarra ya estando en la presidencia nuevamente en 1839 le declara la guerra a Bolivia, invade Bolivia con la esperanza de anexarla y acaba trágicamente muriendo en la batalla de Ingabi. Por esta batalla, a Joseba Yván Segurola se le conoce como el mariscal de Ingabi o vencedor de Ingabi. Batalla se dio el 18 de noviembre de 1841. Bueno, así acabó pues la introducción. Y también voy a hablar un poco de lo que pasó después con algunos oficiales peruanos que estuvieron a favor de la confederación. Por ejemplo, Francisco de Pablo Otero, Blas Cerdeña, Luis José Dorbegoso, Guillermo Miller, fueron borrados del escalafón militar peruano. Fueron borrados completamente del escalafón militar peruano. Se les dio una especie de muerte civil a estos señores por haber estado apoyando a la confederación de Andrés de Santa Cruz. Ahí está la breve introducción que hemos tenido. Bueno, ahora sí pues pasemos a hablar de la confederación de su creación. Bueno, como ya dije, el contexto en el cual surgió fue en 1836. Se forman, esto ya lo había dicho antes, las asambleas regionales en Sicuán y Puno, donde se aprueba la creación del estado sur peruano. En Guaura, Lima, se crea también una asamblea para darle el visto bueno a la creación del estado norperuano, para la creación del estado norperuano. Y en Tapacari, Bolivia, se reconoce a Andrés de Santa Cruz como protector supremo de la confederación con posibilidad de una reelección. Ahora, hay algo que me olvidé mencionar de Santa Cruz. A ver, Santa Cruz es un hombre, un militar que no destacó mucho por sus tácticas militares. O sea, él no era un hábil estratega. Sin embargo, Santa Cruz destacó bastante y sobresalió bastante por su capacidad administrativa. Por su capacidad administrativa, por sus habilidades administrativas, Santa Cruz destacó bastante. Y es por eso que es uno de los presidentes más importantes de la historia de Bolivia. Gobernó por 10 años a ese país, desde 1829, Andrés de Santa Cruz. Bueno, luego de las asambleas de Siguani, Tapacari y Guaura, donde se crean los estados del norte, sur y boliviano del Perú, ahora se pasaba al Congreso de Tacna, que aprueba la creación de la confederación y se conoce esto como el Pacto de Tacna. Oficialmente, la confederación se crearía el 28 de octubre de 1836 bajo decreto. Esto fue oficializado en Lima el 28 de octubre de 1836. De esa manera, nace la Confederación Peruano-Boliviana. Aquí pueden ver el escudo de la confederación. Tiene los escudos de patrios de ambos países. Tiene el escudo de Bolivia y el escudo del Perú y tiene un solo en medio. Y bueno, la confederación estaría dividida en tres estados. El estado sur peruano, el estado nor peruano y el estado boliviano. Un aspecto a destacar es que estos estados iban a estar gobernados por tres presidentes diferentes, pero siempre iban a ser supervisados por un gobierno central. ¿No? O sea, el estado sur peruano, el estado nor peruano y el estado boliviano iban a estar gobernados por tres personas distintas. Y de esa manera, pues, Santa Cruz cumplió su sueño de unificación y logra unificar Perú y Bolivia. De esa manera, se crea la confederación que duraría hasta 1839. Bueno, ¿quiénes eran los presidentes de los estados? Por el lado del nor peruano tenemos a Luis José Dorbegoso. Por el lado del estado sur peruano tenemos a Ramón Herrera. Chicos, dato curioso, Ramón Herrera era general chileno. General chileno que se había, que había servido en el ejército peruano y que gran parte de su carrera militar la realizó en el Perú, ¿no? Estuvo a favor de la confederación. Inclusive, llegó a una edad bastante longeva Ramón Herrera porque, porque fue, llegó a sobrevivir hasta la guerra del Pacífico. En el año 1882 muere. A la edad de 83 años. Muere en Florencia, Italia. En el año 1882, ya en el retiro, ya anciano, muere Ramón Herrera. Ramón Herrera fue uno de los oficiales que fueron borrados del escalafón militar luego de haber apoyado a la confederación peruano-boliviana. Pero ahí está la historia de Ramón Herrera. Y por el lado boliviano, pues tenemos a José Miguel de Velasco. Bueno, de esa manera, Santa Cruz logra concretar su proyecto. Ya tiene los tres estados, ya ha creado las leyes. Y bueno, ¿cuáles fueron las reacciones internacionales ante la creación de la confederación? Pues, Bernardo Higgins, militar chileno muy reconocido, que estuvo al lado de José Miguel Carrera en la independencia de Chile, Bernardo Higgins, y estuvo también al lado de José de San Martín, libertador del Perú, habla, habla muy, habla muy bien de la unión de Perú y Bolivia, incluso Bernardo Higgins le mandó una carta a José de San Martín, le mandó una carta a José de San Martín, donde le dice que felicita a Andrés de Santa Cruz por la creación de la confederación peruano-boliviana, de haber integrado a estas dos naciones para poder crear una sola nación. Santa Cruz fue felicitado por estos dos militares, por parte de San Martín, recibió felicitaciones, el libertador San Martín, que en ese momento ya estaba retirado de toda actividad militar y política, José de San Martín, y también, por supuesto, recibió las felicitaciones del general chileno Bernardo Higgins, y también, por supuesto, Higgins y San Martín estuvieron en contra de las políticas felicistas chilenas, por parte de Diego Portales, ahora vamos a hablar de Diego Portales, pero la confederación tenía oposición internacional también, si bien es cierto, San Martín y O'Higgins le daban las felicitaciones a Santa Cruz por su creación, también tenía oposición, por parte de los estados de Chile y la confederación argentina de Juan Manuel de Rosas, pero chicos, la oposición chilena fue la más fuerte, fue más fuerte que la oposición argentina, y ahora vamos a explicar por qué, bueno, en Argentina estaba Juan Manuel de Rosas, uno de los caudillos más importantes de dicho país, y por el lado de Chile estaba Diego Portales, chicos, Diego Portales es uno de los personajes más importantes de la historia de Chile, uno de los más importantes y más recordados, Diego Portales dice en una de sus cartas que la guerra en contra de la confederación es sinónimo de supervivencia para Chile, la guerra en contra de la confederación significaba la supervivencia de Chile, ¿por qué? porque Diego Portales vio a la confederación perono-boliviana como una amenaza, ¿por qué? porque cuando Santa Cruz crea la confederación, él le da pues por ley a los puertos del Callao, Arica y Covija, puertas libres al comercio extranjero, ¿no? y por eso es que de esa manera Andrés de Santa Cruz le declaraba la guerra comercial a Chile, ¿por qué? por el puerto de Valparaíso, sabemos que el puerto de Valparaíso y el Callao siempre han estado en constante competencia, ¿no? pero al tener ya pues la confederación en mayor puertos, mayores puertos, ¿no? como el puerto de Arica, tenía el puerto de Covija y tenía el puerto del Callao, pues Santa Cruz le da paso libre al comercio extranjero en dichos puertos y de esta manera pues Santa Cruz también estaba declarándole la guerra comercial a Chile abiertamente, ¿no? al puerto de Valparaíso y bueno, Portales, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, Portales quería que Chile tenga el dominio absoluto del Pacífico Sur y quería instaurar una marina mercante pero él vio como una amenaza a la confederación peruano-boliviana de hecho, hay una carta, chicos, hay una carta que escribe Diego Portales donde le dice al general Manuel Blanco Encalada que era el que estaba liderando la expedición militar donde le dice, ¿no? la creación de la confederación peruano-boliviana es la amenaza mortal para Chile y también hay otra parte donde dice de que la unión de Perú y Bolivia no debe existir y que la guerra contra la confederación es un motivo de supervivencia para Chile. la confederación peruano-boliviana era una amenaza para Chile en todo sentido sobre todo en el tema de recursos porque en ese tiempo Perú y Bolivia tenían infinidad de recursos pero no era todavía explorado por el país recordemos que recién se habían independizado no tenían ni siquiera 20 años de independencia entonces no eran todavía bien explorados los países es por eso de que Perú y Bolivia tenían infinidad de recursos pero todavía no lo sabían y ahora al estar unificados los dos países pues los recursos iban a ser muchos más abundantes ¿no? es por eso que yo he visto a varios youtubers ¿no? que dicen de que si la confederación se hubiera concretado hubiera sido una potencia ¿no? por el tema de los recursos que tenía pero bueno no prosperó porque Diego Portales incitó al estado chileno para que le declarara la guerra a la confederación peruano-boliviana la posición de Santa Cruz ante estas amenazas fue que Santa Cruz no quería la guerra contra la confederación como ya dije para Diego Portales la guerra contra la confederación era sinónimo de supervivencia para Chile ¿no? por eso es que Diego Portales fue uno de los personajes más importantes de la historia chilena bueno en su primer intento de Diego Portales hay que decir que Diego Portales no era presidente de Chile ya el presidente de Chile de aquella época era Prieto el presidente Prieto era el que estaba gobernando en aquella época en Chile pero Diego Portales jugó un papel fundamental para la guerra contra la confederación él incitó al estado chileno para que le declarara la guerra a la confederación incluso manda a un coronel español de origen español que se apellidaba Garrido lo manda para que negocie con Andrés de Santa Cruz directamente en Lima para que negocie la tema de la disolución de la confederación peruano-boliviana Santa Cruz en esa reunión que tiene con Garrido acepta todos los términos de Chile acepta todos los términos todas las condiciones menos uno el tema de la disolución de la confederación peruano-boliviana todo lo demás lo aceptó entonces Diego Portales manda pues a una escuadra pues como se dice imponente para intimidar a los peruanos o a los confederados en todo caso incluso se llegaron a capturar algunos navíos de la armada peruana que estaban en el callao o sea Chile se estaba portando hostil con la confederación peruano-boliviana no tenía un comportamiento algo hostil con la confederación peruano-boliviana ¿cuál era la posición de Andrés de Santa Cruz en todo esto? pues Santa Cruz no quería una guerra contra Chile ¿y por qué no quería una guerra contra Chile? porque Santa Cruz quería primero estabilizar a la confederación dejarla bien estable para ahora sí poder declarar la guerra a Chile es por eso que él se niega declararle la guerra a Chile a pesar de que Chile buscó aliarse con la confederación argentina de Juan Manuel de Rosas que también estaba en contra de estaba en contra de la unión de Perú y Bolivia la confederación argentina de Juan Manuel de Rosas tenían una disputa los bolivianos y los argentinos por el territorio de Tarija Diego Portales le mandó una carta una carta al presidente de la confederación argentina de aquel tiempo que era Juan Manuel de Rosas donde le dice que deben aliarse para poder destruir y ponerle fin a la confederación peruano-boliviana el personaje de Diego Portales es muy importante en la historia de Chile porque él fue el que incitó a la guerra contra la confederación peruano-boliviana fue el que más se lo tomó en serio porque otros políticos no se la tomaban muy en serio pero Diego Portales sí se lo tomó muy en serio porque para él la guerra contra la confederación era necesaria para la supervivencia de Chile como ya dijimos la posición de Santa Cruz ante las hostilidades hechas por Chile era el no a la guerra él no quería declarar la guerra a Chile porque lo que él quería primero era estabilizar a la confederación pero lamentablemente la guerra era inevitable y se va a dar algo polémico con un militar llamado Ramón Freire que era un militar chileno que estaba en contra del gobierno de Prieto él Ramón Freire va a buscar a Andrés de Santa Cruz y le va a pedir ayuda para acabar y derribar al gobierno que estaba en Chile pero de eso vamos a hablar en otro video bueno chicos el video de hoy ha terminado tengo que parar ya porque bueno el video va a ser muy largo así que vamos a hablar de la ayuda de vamos a hablar acerca de Ramón Freire y la confederación perono-boliviana en el próximo video la segunda parte vamos a hablar acerca de la supuesta ayuda que recibe Ramón Freire militar chileno para derribar el gobierno de Prieto en Chile y a Diego Portales también también vamos a hablar en el próximo video sobre el motín de Quillota donde muere Diego Portales y también vamos a hablar por supuesto de la primera expedición restauradora que hubo en esa época que fue liderada por Manuel Blanco en Calada y también por supuesto vamos a hablar sobre la batalla de Pau Carpata y la polémica decisión que tomó Andrés de Santa Cruz cuando ya tenía acorralado al ejército chileno en Pau Carpata decide sentarse a negociar con Manuel Blanco en Calada en lugar de dar inicio a lo que hubiera sido la batalla de Pau Carpata bueno antes de cerrar este video ya para cerrar este video vamos a hablar un poco del tema de oposición que tenía Andrés de Santa Cruz como ya dije Andrés de Santa Cruz pues tiene oposición en el norte del Perú el norte del Perú estaba en contra de la confederación en el Cusco que era una ciudad partidaria de Agustín Gamarra también estaban en contra de la confederación pero aparte de eso Andrés de Santa Cruz tenía militares peruanos oficiales peruanos del ejército peruano que estaban en contra de él y los más importantes fueron Agustín Gamarra y Ramón Castilla ellos van a integrar el ejército unido restaurador que va a ser dirigido primero por Manuel Blanco en Calada en la primera expedición y en la segunda por Manuel Bulnes eso es todo el video ha terminado bueno suscríbanse denle like para más hasta la próxima el próximo video no se olviden va a ser la guerra contra la confederación argentina va a ser también la ayuda que la confederación supuestamente le dio a Ramón Freire para derrubar al gobierno de Prieto y también por supuesto la primera campaña de de restauración hecha por Manuel Blanco en Calada y la polémica batalla y tratado de Pau Carpata bueno adiós cuídense chao hasta la próxima